hola hola bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy candy y para mí es un gusto que estén aquí bueno pues como pueden ver en el título el día de hoy voy a estar planchándome el cabello yo sé que ya había hecho un vídeo de esto anteriormente pero obviamente las maneras en como me planchaba y me planchó ahora el cabello pues van cambiando así que espero que les guste y vamos a empezar bueno lo primero que voy a hacer es desenredar mi cabello ya lo tengo desenredado pero solo es como para asegurar yo he dividido mi cabello en dos y me paso cada lado del cabello agarro así todo el mechón abajo y cepillo primero hasta abajo luego voy subiendo un poco más y desde acá arriba listo ya que esté la lo que me gusta de este cepillo es que no jala absolutamente nada pero si desenreda muy bien el cabello eso es lo que me agrada de este cepillo y aparte de que no saca nada de frizz por cierto traigo esta sudadera porque hace muchísimo frío aquí donde vivo y está como que lloviendo como que brisando entonces pues bueno ahora vamos a desenredar perdón a dividir el cabello para esto traigo esta bonita así tiene terciopelo esta me la dieron de regalo en una compra que hice en un bazar esperemos que con esto baste pero si no traigo esta bueno lo que yo hago es ponerme mi cabello hacia atrás y con estos dos dedos voy a ver dónde está este surquito de mi oreja ok entonces tomo mis dos deditos meto así en los surcos que les dije junto mis dedos por atrás y me separo y lo que queda aquí arriba lo hago un chonguito y lo amarro muy bien listo ahora lo que sobró lo tomo y lo divido en dos así pero espero que si se vea así así ahora lo que voy a hacer es poner protector de calor pero mientras pongo el protector quiero enseñarles que plancha yo uso bueno espere esta es la plancha que yo uso es de la marca Remington creo que no se ve esta llega hasta 230 grados pero yo me quedo en 220 siempre entonces bueno lo que voy a hacer va a ser prenderla y voy a subir a 220 y voy a dejar que se caliente bueno para el protector de calor o compre apenas este miren yo cuando lo vi le dije a la chica como de que me puedes mostrar los protectores de calor que tienes yo no tengo uno favorito entonces me empiezo a sacarte diferentes precios y todo entonces me saco este y yo dije dice chocolate si huele a chocolate esa fue mi duda la neta y yo dije no no creo pero la chava me dijo no si huele no le creí pero por el tamaño ya esta lista por el tamaño que tiene dije es mucho producto y no esta tan caro entonces me costo 130 entonces esta muy bien y aparte si huele chocolate pues mucho mejor entonces lo compre y aparte porque dice al aseador temporal al aseador de larga duración aún en climas húmedos protege de herramientas de calor un brillo extraordinario y con efecto antifreeze bueno el punto llego aquí a la casa lo destapo y al olerlo huele muchísimo a chocolate es como no se huele entre chocolate y café potente pero es un olor tan fuerte que yo dije tal vez hasta me hostigue pero dije lo tengo que probar miren les voy a ser bien sincera si huele mucho pero cuando te lo planchas se va el olor o sea te queda un olor muy bajito y rico pero mientras te lo estas poniendo huele fuertísimo entonces si a ustedes les gusta mucho el olor a chocolate esto es para ustedes si no pues no pero bueno vamos a ponernoslo ya esta caliente la plancha y lo que voy a hacer va a ser poner una cantidad bastante donde mas voy a poner va a ser en medios y puntas y huele mucho chocolate y lo distribuyo esperen bueno y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a abrir mi plancha y ya esta lista para usarse tengo que este peine que lo voy a usar para ir planchando ok voy a empezar con esta sección esperen yo batallo mucho para para poder hacer esto porque este como soy zurda se me complica bastante esperen este video va a estar largo este video va a estar largo ya o y ahora todo el mechón lo planto Ya veo Ya que está listo Lucho para atrás Esperen Y vamos con el otro Lucho Ya sé Y la verdad Yo sí doy como dos o tres pasaditas Al último En el último mechón de cabello Porque Me gusta que quede La última parte pues porque me gusta Que quede súper súper lacio No pueden imaginar Cuánto olor a chocolate Hay aquí Real, real Y ya está Y ya está Y ya está vamos con la segunda parte bajo un poquito esto ahora el chunguito que había hecho lo suelto así todo, todo sin miedo ahora la primera vez agarré de aquí la partición ahora lo que voy a hacer es que de donde están mis cejas hacia arriba hago esto bajo todo el cabello que se pueda y divido de nuevo agarro la mitad de el cabello y lo hago chunguito y lo mismo separo separo y vuelvo es que les digo como soy zurda se me complica a veces bastante a este punto si ven que sale humito no se espanten pero para que no se espanten yo así siempre me lo plancho pero para que no se espanten le voy a bajar un grado más para que no se me espanten ya ya los veo en los comentarios diciendo ay no es que estás quemando tu cabello y no es que me bañé me sequé el cabello y ustedes saben que cuando eso pasa pues el cabellito se queda como un poquito o sea está seco mi cabello pero al último así queda como que húmedo vale así les enseño como va quedando que bien pero estas puntas son las que me gustan que queden súper parejitas ahora vamos con este lado ¿verdad? Y ya está. Y ya está. Y ya está. La última de este lado, aprieto y deslizo. Y en la parte de abajo me quedo como que un poquito más de tiempo y suelto. Y ya está. Listo. Y aquí es donde ponemos a la mitad y jalamos a la mitad de atrás y cepillamos. Ese es el truco para que no te quede como sin planchar la parte de atrás. Y viene la última parte. Ya lo que sobra, ya quito el moñito, divido en dos y lo echo para adelante. Así. Y desenredo con las manos. Y ahora sí, desenredo con el peine. Y ahora sí, vamos a empezar. Empiezo desde lo más de acá. Y doy una, dos. Y deslizo. Y deslizo. Suavemente. Y hasta el último de esta parte dejo las puntas. Toma otro cachito. Uno, dos. Desenredo y jalo. Y deslizo. 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 Y ya está. Cuando se acuerden se ponen otra vez el protector. Muy tarde, muy tarde. 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 y nada más donde vean que les falta de plancha y pues obviamente apagan su plancha y listo, así es como yo me plancho el cabello solo que ustedes se acuérdense de usar el protector de calor no como yo, espero que les haya gustado este video los quiero mucho y nos vemos en otro videito chao